Nuestro más sentido, pésame, a toda la gente cercana, al gran Andrés Jimeno. Muy buenas noches, hasta mañana. Gracias, Sergio. Con ese recuerdo, Andrés Jimeno, terminamos ya este telediario. Se quedan ahora con El Tiempo, con Mónica López. Veremos mañana. Gracias por acompañarnos. Que pasen una muy buena noche. Gracias.